Buen equipo más que claro Por más que busqué no me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve sin dar un convoy El que de la capi navega el control Por mil diecinueve claro les quedó Ya quemando yo Arroz deportivo en mi colección Vení mis bazookas y canas licón Todos mis muchachos están al tentón Le gusta la acción Con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre está en la corporación Y super cargado traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Un diecinueve por los radios Y alta frecuencia a los aparatos Y esperando la orden del señor Cumplo la misión Ropa deportiva un día diseñador En modo campaña como un marinón Y si toca fiesta hacemos un fiestón Cuido mi sector A comas lentas que enroje el motor Las dobles rodados están en el cincuentón Y mis enemigos me tienen pavor No veo el por qué no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero destruirnos Quiero dispresión Y la anda cagando se va pa'l panción Soy el belicón Música 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 Música